Hola, ya estamos en la razón número 28 de un total de 101 razones para elegir Builderall. Con Builderall podemos crear ventanas emergentes o pop-ups específicas según cada dispositivo. O sea, para cada dispositivo nosotros podemos crear un pop-up específico. Vamos a ver cómo se pueden utilizar estos pop-ups en este video. Ya teniendo tu página creada para los diferentes dispositivos, lo que tienes que hacer acá también es seleccionar la creación de cada uno de los pop-ups. Vamos a crear un total de tres. Vamos a escoger este para lo que es la página principal o de escritorio. Listo, ya está creado. Vamos a crear uno más. Vamos a crear un pop-up más para lo que son las tables. En este caso voy a escoger este. Ah, table. Confirmar. Y ya por último voy a agregar otro más. Este para lo que es los dispositivos móviles. Ok. Ya tenemos los tres pop-ups creados. Entonces vamos a agregarle, digamos, un botón a este. Vamos a agregar desde aquí un botón. Para esta primera página. Donde las personas al hacer clic aquí, la acción que va a tomar es que les muestre el pop-up de para el dispositivo principal, que es el dispositivo de escritorio. Listo. Entonces nos vamos ahorita a la tablet. En la tablet vamos a agregar otro botón. Este no lo vamos a tocar. Vamos inclusive a esconderlo. Y acá vamos a agregar un nuevo botón. Aunque sea del mismo tipo, pues va a ser diferente porque este va a disparar el papá que hemos creado para la tablet. Vamos a crearlo aquí. Acción. Para la tablet. Y ahora nos vamos a ir. Ok. Vamos a ver cómo se muestra primeramente. Vamos a ver cómo se muestra aquí. Si es que este pop-up está justificado para la tablet. Sí. Se muestra bien. Correcto. No tenemos ningún inconveniente. Y ahora en la del dispositivo móvil. También volvemos a esconder este botón y agregamos uno nuevo. Vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar por aquí. Perfecto. Aquí hay que adaptarlo. Como ves, está bastante grande para este dispositivo. Lo que nosotros podemos hacer es justificarlo desde acá para que nos dé una panorámica general. Luego, bueno, tomé el que no era. Luego, que ya lo tenemos allí, vamos a alarlo hasta afuera para trabajarlo un poco. Podemos ajustar. Esto parece que está bien. Este texto está un poco grande. Lo vamos a hacer más pequeño. Parece que por acá hay otro texto. También a tratar de hacerlo un poco más pequeño. Correcto. Y ya tenemos ahora sí el WAPOC como se va a mostrar en el dispositivo móvil. Correcto. Ya teniendo esto, vamos a previsualizarlo en cada uno de los dispositivos. Inicialmente vamos a irnos al dispositivo móvil y vamos a ver cómo se nos muestra. Ahí está. Se nos muestra perfectamente este tipo de ventana emergente. Luego vamos a previsualizar la de la tablet. Vamos a ver. Fíjate que es completamente diferente. Inclusive es hasta el tamaño. Y por último, vamos a ver la del dispositivo de escritorio. Que esa pues sí se despliega perfectamente. Esta es una razón más para que tú te decidas por Builderol para todos tus proyectos. ¿Te gustaría que te enseñe cómo generar ingresos recurrentes todos los días utilizando Builderol? ¿Te gustaría pertenecer a mi equipo élite de exitosos emprendedores Builderol? Ahora puedes tener un negocio infinito que te permita mejorar de forma impresionante tus ingresos económicos. Es un negocio real con un fantástico producto que perdura en el tiempo y que te da la tranquilidad de cobrar todos los meses. Es como si tuvieras una pensión, pero mucho mejor. Es como si la pudieras cobrar desde ya y por el resto de tu vida. Builderol te brinda esa oportunidad y yo te enseño cómo hacerlo. Solo debes ir a la descripción de este video y hacer clic en negocioinfinito.com para que puedas acceder al entrenamiento. Solo hay un requisito. Debes pertenecer a mi red de afiliados. ¡Anímate! Te espero dentro. ¡Ey! También acuérdate de suscribirte a mi canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale me gusta, comenta y comparte. Te espero en el próximo episodio.